Nuevo airdrop para ganar 4 dólares y medio de forma totalmente gratis, sin K&C y sin ningún tipo de riesgo. En esta ocasión te hablamos de la empresa española BitPace que está realizando la emisión de su propio token, con el cual tendremos una serie de ventajas y privilegios para poder utilizar su plataforma. Antes de nada me gustaría recordarte que estamos sorteando un NFT del juego Light Knight de la plataforma de Satoshi Games, un NFT Premium, el cual está valorado en 125.000 Satoshis. Recuerda que tienes en nuestra web satoshifactory.com la entrada de blog con los vídeos correspondientes, en los cuales te explicamos cómo funciona el juego, cómo puedes crear tu cuenta y empezar a ganar tanto NFTs como Satoshis. Aquí está el NFT que vamos a regalar el día 30 de septiembre. Te animo a que visites el vídeo en el cual lo explicamos, aunque lo vamos a detallar de forma breve y rápida al final de este mismo vídeo. Bien, ¿y de qué se trata esto de BitBase? Para el que no conozca esta empresa, te animo a que le des un vistazo a su web, ya que en ella podemos encontrar diferentes recursos para comprar o vender criptomonedas, especialmente en tiendas físicas por todo el territorio español. Aquí tenemos en esta pestaña todas las tiendas que tienen funcionando en diferentes ciudades de España. Además de esto, también tienen una serie de cajeros en los cuales puedes comprar o vender criptomonedas de forma súper sencilla. Y una labor que están realizando que me parece increíble es asesoramiento dentro de estas tiendas físicas que tienen repartidas por toda España, como ya hemos comentado. Te animo a que visites el mapa, lo vamos a ver a continuación. En estas tiendas vas a tener asesores para ayudarte. Cómo comprar o vender, cómo almacenar, qué tipos de wallets existen y un sinfín de preguntas que le podrás hacer a una persona especializada que estará encantada de asesorarte. Además de esto, también tienen una opción muy interesante que es la de préstamos. Lo tenemos en su web, en la cual podemos dejar como aval nuestro Bitcoin Ethereum u otras criptomonedas y podemos obtener liquidez. Realmente este tipo de herramientas financieras me parecen súper revolucionarias. Las podemos utilizar ya a día de hoy y la realidad es que el sistema financiero tradicional, los bancos y demás, no le dan crédito a la gran mayoría de personas ya que te piden una serie de avales y una serie de requisitos muy elevados que cada vez, por desgracia, hay menos gente que puede cumplir estos requisitos para poder obtener liquidez. Esto está cambiando. Hay gente que no lo quiere ver y no lo quiere aceptar, pero la realidad es que está cambiando. Si tú tienes Bitcoin, tienes acceso a liquidez de forma fácil y sencilla. Todo esto lo vamos a ir viendo en próximos vídeos porque hemos visto que más empresas están utilizando este tipo de servicios y me parece que son una auténtica pasada y son completamente la revolución hoy mismo. Por último, antes de pasar a ver cómo podemos reclamar los tokens del airdrop de su propia moneda nativa, me gustaría mostrar el white paper. Te animo a que le des un vistazo, tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y como puedes observar, algo muy importante que debemos hacer siempre a la hora de fijarnos en una empresa es ver el equipo directivo, poder consultar la trayectoria profesional y demás de cada una de estas personas o por lo menos de los pilares más fuertes de esta empresa para poder verificar que realmente esto es real y están trabajando, tienen sus propias oficinas, tiendas físicas, como ya hemos dicho, y mucho más desarrollo hacia este proyecto. Bien, y si pasamos a ver cómo podemos reclamar este airdrop, recuerda que son 10 tokens de su propia criptomoneda, dentro de su propia web tenemos el apartado de BTBS token y también podemos ver más información acerca del token en CoinMarketCap, ya que tenemos el token listado en el ranking 4214 en el momento de la grabación de este vídeo y como puedes observar tiene un precio de 0.46 céntimos. La verdad es que en la gráfica si ponemos todo el espacio temporal podemos ver que prácticamente está al mismo precio que el día que salió este token. Volvemos a la página del token y aquí nos indica las opciones que tenemos para comprar o vender esta criptomoneda. Actualmente la tenemos alojada en dos blockchains principalmente, tenemos por un lado Ethereum con el tema del problema que tiene en las comisiones y demás, ya sabemos que por realizar cualquier transacción vamos a tener que pagar entre 20 y 100 dólares, es completamente abusivo, pero por otro lado tenemos la red de Binance Smart Chain desde la cual podremos hacer transacciones, compras, ventas, envíos, etc. sin tener que pagar ningún tipo de comisión. Pagaremos algo pero es insignificante. Tenemos la opción de Uniswap por parte de Ethereum y por parte de Binance Smart Chain, tenemos el famoso PancakeSwap, el exchange número uno dentro de esta red de Binance Smart Chain. Bien, en nuestro caso, como ya hemos dicho, vamos a utilizar la Binance Smart Chain para evitar pagar comisiones y para ello debemos configurar nuestra billetera de Metamask. Hay otras billeteras que también soportan esta cadena de bloques, pero nosotros para el tutorial vamos a utilizar Metamask. Simplemente es una extensión de navegador desde la cual podemos gestionar nuestros activos de forma muy sencilla. Por defecto, cuando la instalas viene conectada a la red principal de Ethereum y debemos añadir los datos para poder conectarnos a la red de Binance Smart Chain. Esto realmente es muy sencillo para explicar cómo se hace. Simplemente en esta pestaña de los tres puntos debemos darle a expandir vista para poder trabajar de una forma más cómoda y directamente en esta opción que tenemos en la parte superior derecha podemos ver que directamente viene conectada a la red de Ethereum. Nosotros queremos conectarla a otra red y para ello vamos a la pestaña inferior y le damos a RPC personalizado. A continuación, en estos campos debemos rellenar con una serie de información dependiendo de la cadena de bloques que queramos conectarnos. En este caso es la de Binance Smart Chain, como ya hemos dicho. Y si vamos directamente al blog de Binance Academy, aquí tenemos toda la información para conectarnos de forma correcta a la red de Binance Smart Chain. Hacemos un poquito de scroll y está todo explicado de forma súper detallada. Aquí tienes todos los datos que debes rellenar dentro de esta opción. Simplemente los añades y listo. Le das a guardar y directamente agregar red. Ya la tendrás agregada y estarás conectado directamente a la red de Binance Smart Chain. A continuación debemos iniciar el bot de Telegram. Para ello tendrás también el enlace abajo en la descripción y como puedes observar te va guiando para que sigas los pasos que debes realizar. Es realmente muy muy sencillo. Simplemente ejecutamos el bot, debemos resolver el captcha y a continuación te irá indicando todas las acciones. Además del airdrop también tenemos un sorteo en el cual van a regalar un total de 1800 tokens a tres participantes. Tenemos el primero de 1000 tokens, el segundo de 500 y el tercero de 300. No está realmente nada, nada mal. Y para llevarnos el premio seguro de 10 tokens simplemente debemos ir haciendo todos los pasos. Estos pasos son seguir el canal y grupo de Telegram, a continuación seguirlos en Twitter y por último añadir cuál es nuestro Twitter y nuestra billetera de Metamask, la que hemos creado hace un momento. Realmente no tiene ningún secreto, simplemente debes ir siguiendo los pasos como puedes ver en pantalla, me va pidiendo que haga cada acción, que introduzca cuál es mi dirección de Twitter. Aquí está la URL de mi perfil. Ya te advierto de que si quieres hacer el tema este de multicuentas lo vas a tener jodido porque van a verificar cada una de estas personas para que esto no sea un cachondeo. Así que nada, simplemente debes realizar estos sencillos pasos y a continuación tendrás tu link de afiliación con el cual puedes compartir con tus familiares, amigos o con quien tú consideres para llevarte 5 tokens adicionales totalmente gratis. Te animo a que aproveches esta oportunidad. Son 4 dólares y medio totalmente gratis, sin K y C, sin ningún tipo de restricción con ningún país, ya que esto está dentro de la Binance Smart Chain y no hay ningún tipo de restricción. Y además tienes el sorteo en el cual van a regalar los 1800 tokens totalmente gratis. Ya por último, para ir finalizando, el sorteo que estamos realizando con nuestros amigos colaboradores de Satoshi Games, los creadores de Light Knight, es este NFT que estás viendo en pantalla. Es un premium valorado en 125.000 Satoshis y para participar tienes todas las instrucciones en nuestra web en satoshifactory.com pero te las resumo y son muy sencillas. Simplemente debes seguir nuestro canal de YouTube. A continuación también debes comentar y dejarte un like en el vídeo review sobre elixir. Te estará saltando por aquí arriba. Y debes también seguir el canal de YouTube de Satoshi Games. Y por último, seguir nuestras cuentas oficiales en Instagram, tanto la de Satoshi Factory como la de el juego Light Knight. Tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y seleccionaremos el ganador o ganadora directamente del vídeo review sobre elixir. Tendrás todas las instrucciones y todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Poco más que añadir. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal. No te cuesta nada, es completamente gratis y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido. Por último, realizamos un sorteo mensual en Dogecoin y para participar es muy fácil. Simplemente debes estar suscrito al canal, darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre Bitbase y al final tu dirección de billetera de Dogecoin. A final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los Dogecoin. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. ¡Gracias!